¿Lo voy a tener, Aldi, hoy o no? Por favor. Sí, claro. A ver, Leo, estamos en 10.4 ahora, pero con una mínima hoy de 9 grados, una máxima de 16. Mañana, mínima de 12, máxima de 16, con un poco de lluvia, ¿eh? Me parece que va a estar para quedarse adentro. Lunes, mínima de 12, máxima de 14. Y el martes, una mínima de 7, baja significativamente la temperatura, y una máxima de 13, ¿leí? Ah, mira, la máxima casi como la mínima. Claro. Fíjate el lunes esto de la amplitud térmica tan disminuida. A mí me explicaron alguna vez que es por la humedad eso, por la lluvia. Lo que mata la humedad. Lo que mata la humedad, sí, totalmente. Y a los que tenemos alguna que otra cicatriz, la humedad. Uy, les cuento. La humedad la sentimos. ¿Usted tiene cicatriz también? Tengo todas las rodillas hechas pelotas de nacimiento. ¡Epa! ¿De nacimiento? ¿Qué le pasó? Cuéntale a la gente. Tengo un síndrome de no sé cuánto, meliscal seguro en la izquierda. Y la otra, bueno, a partir del deporte quedó chapelo. No, por ahí a lo mejor, viste, cuando... Claro, es verdad. Por algo no hacemos nada. Pero ¿qué me van a venir a decir a mí que es bueno así estar como está Chelo? Pero tómatela. Nosotros vamos al gimnasio como Chelo. Lo que diferencia es que él entra, nosotros pasamos el árbol. Claro, se quedan en el barco. No, yo soy el que lo filma, Chelo. ¿El filmmaker? Chelo sube videos a las redes sociales, yo soy el que lo filma. Sí.